Arriba Relly Santa María Así rujen los leones del alma pequeña Para ti amor Y nuestro amor nació en una hermosa playa Bajo una suave brisa y un radiante sol Te digo es el silencio porque todo lo sabe Que lo que llevo dentro es un inmenso amor Te digo es el silencio porque todo lo sabe Que lo que llevo dentro es un inmenso amor Y mucho sentimiento Una vez te veo triste y otra vez estoy llorando Y no encuentro el motivo para que estés así Porque tú bien lo sabes que ahora es la única dueña De todo mi cariño y dueña de mi amor Porque tú bien lo sabes que ahora es la única dueña De todo mi cariño y dueña de mi amor Al horizonte ya el sol se apultó Y a tus espaldas la luna saldrá Así bonito será nuestro amor Que durará para la eternidad Así bonito será nuestro amor Que durará para la eternidad Mira la luna pronto va a salir Y empiezas tú a hablarme de amor Y empiezas tú a hablarme de amor Porque contigo me siento feliz Y a tu lado reina la pasión Porque contigo me siento feliz Y a tu lado reina la pasión Mi corazón se siente contento ya por tu amor Eres la flor que me da cariño y mucha pasión Mi corazón se siente contento ya por tu amor Eres la flor que me da cariño y mucha pasión La, 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 la Mi amor, la, 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 mi corazón Ay, ay, ay La, 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 la Mi amor, la, 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 mi corazón Mi reina linda Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami Ay, ay Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami, tu amor Dámelo, mami Mi corazón se siente con tanto ya por tu amor De la flor que me da cariño y mucha pasión Mi corazón se siente con tanto ya por tu amor De la flor que me da cariño y mucha pasión Y nuestro amor nació en una hermosa playa Bajo una suave brisa y un radiante sol Te digo ese silencio porque solo lo sabes Que lo que llevo adentro es un inmenso amor